saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de vt y en esta ocasión voy a reseñar un vídeo sobre un mazo que he hecho a partir de dos mazos de el 30 aniversario bueno lo primero indicar que tal como viene el mazo es perfectamente jugable y es muy buen mazo el mazo de pez de per se por sí solo es muy bueno yo lo recomiendo que lo probéis y es un mazo que va a funcionar excelentemente bien pero yo pues personalmente me fabrica una baraja a partir de dos mazos sin usar ninguna otra carta externa y bueno pues tengo que probarlo y esto es un mazo con mis propios gustos personales que le bien y al que no pues también bueno pues he cogido como como crista 12 vampiros y 5 vampiros diferentes siendo el principal de allana la danza y he metido como acompañante 3 anabel triabel que este es el este estos son los dos centrales de la baraja y luego como acompañamiento nuestro amigo guillermo modius y francos vilán un franco vilán es un mazo eminentemente político obviamente con lo cual pues partimos de esa base todos los vampiros tienen las disciplinas principales a superior que son presencia y celeridad de lo que vamos a usar sobre todo vamos a presencia algo de aope pero sobre todo vamos a presencia bien y vamos a empezar por las cartas máster y esto este mazo es una bueno es un texto es un principio esto puede variar mucho pero bueno un montón de cartas más que metemos 20 y pico cartas máster pero bueno empezamos con los telos de un gran bar que elegimos 22 creador que tú controles y la ponemos juego y gira uno de esos dos el vampiro girado no se endereza normalmente y el otro toreador las acciones que no sean de de bled por ejemplo una acción política no puede ser no no puede ser bloqueada y lo y cualquier niño puede venir puede que más tacarte como una acción directa y el monosferatu tiene menos unos sigilos durante esta acción entonces cuál es la idea pues obviamente y la gana beltré a ver que es la propia una vez desangradita le ponemos nuestro tolador rambal y pues se lo metemos con con diana por ejemplo que sería lo suyo vale entonces esa idea bueno pues metemos 8 atorado rambal 7 8 luego metemos billen billen 7 billen un par de camarillas con clave que requieren justicado círculo interno que tenemos aquí a diana vale como justicado y la ponemos juego con cuatro contadores durante una acción política hecha por un vampiro de la camarilla que tú controles o en el paso de votaciones puedes quemar un contador de esta carta para dar al vampiro que actúa más unos sigilos o o dar a cada vampiro de que no se da caminillo menos un voto y cuando no tenga contador de la quita estamos bien vale pues un par de ellos tampoco como es única por estar en un jamblo básico un sueño lo finge una al museo que no sirve tanto como un pequeño acelerador como para ganar punto y más votos el edición el palacio de versalles que lo giramos durante una votación y le damos a cada vampiro titulado de la camarilla que tú controles un voto más perfecto vamos a titular puestas son las cartas máster ahora vamos a ir a las acciones que voy a ir bueno primero a las cartas acciones normales que metemos un par de las acciones de la camarilla vale que esto es una acción que se pone que requiere un príncipe angustica y que exceptuando una vez que a ver que es un primo género la puedes jugar cualquier la ponemos en juego y y cada matur sale en que no controló un vampiro de la camarilla que manpool durante su fase endereza y lo y para quitar esta carta pues puede esquema puede esquema un vampiro que no sea la camarilla en la fase máster entonces metemos un par que no está mal en la única acción cartación que metemos y luego la política de política metemos unas 15 cartas que sobre todo es el puño de hierro de la camarilla para requiere un vampiro titulado todos son titulados todas las pueden jugar nos cuesta uno de sangre y elegimos un matusalén y le colocamos y repartimos cinco puntos entre dos o más otros matusalén o sea no nos elegimos a nosotros mismos y le quitamos y hacemos cinco de daño básicamente y después matusalén que que ha seleccionado gana un pulpo y cada metro suelen que manpool por cada punto selecciona está muy bien te ganas un pool y puedes hacer hasta hasta cinco daños cuatro y uno como tú quieras esta carta pues le pasa un poquito como 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 el kine que tienes que elegir dos a una memoria si te queda al final de la partida pues te tienes que elegir a ti para llevarte un punto pero le haces al otro cuatro y ahora un poco de de política variada un rayos power un par de ancilla en power men un política de extract lo extra que el hot que para vampiros con capacidad 8 o más por la mayoría de estos vampiros son de 8 más una acción influencia y una conflictación para robarnos ese bolivó que nos molesta el serón y que tú lo que sea no estaba había metido en un principio pero digo mira con una área y estas son las acciones que me tengo muchas acciones pero bueno e importante vamos a ir a los modificadores de acción que metemos una generosísima cantidad unos 20 y pico hay el loop que sólo jugamos uno cada turno la ponemos en juego cuando jugamos cualquier acción y le damos y los toradores tienen más unos siglos y quedamos muestra carta al final del turno o después de controlador a una acción exitosa pues más una sigilo el castivación para las para las votaciones para recuperar no sangre y rellenar nuestro vampiro 7 8 perfect paragon que nos va a valer para tener cuando nos intenten parar un menos un intercedor vampiro o un aliado el vampiro más joven con el miedo o tres votos más que no está mal y 4 y los cuatro agua los agua nos van a dar ese esa potencia de votos que vamos que nos puede llegar a hacer falta en un determinado momento de acuerdo ya que de votos pues entre los peces paragon y los agua luego jugamos nuestro voto el castivación y nos llenamos bien de puli de vida y estas son los modificadores de acción las reacciones que metemos pues metemos un poco de enderezamiento con cuatro segundas tradiciones que es la única que no puede utilizar la dejan abel curiosamente la que tiene que estar giras o de algo un par de ellos my enemy enemy redireccionado pues metemos los 4 my enemy enemy y 3 de patín mi dirección más de fiestas 7 de fiestas en verdad por último el combate combate van a ser más esta vez que vamos a meter 12 que no recordar 11 y 12 majestades correcto y dos carismatis ahora 14 fin de combate para qué los carismatis bueno si te viene un mazo con inmortal te guardas alguno a ver si te libra por los pelos con algún carismatis y esto es el mazo en general como veis un mazo eminentemente obviamente político ha habido cartas que deja fuera como el protet recursos y tal pero bueno simplemente pues para ir probando y esta es una configuración pues que yo me echo en plan con los dos mazos y que cuestión de probarla vale a lo mejor me he metido mucho mucho loop de estos también puede ser todo es variar el variable y todo se puede cambiar pero bueno os dejo ahora lista del mazo y bueno igual da alguna idea de montar otra cosa vale pero bueno en que en principio pues igual está simpático saludos y nada nos vemos en el próximo vídeo y y y